¡Arriba, fuerte! ¡Arriba, fuerte! ¡Arriba, fuerte! ¡Arriba, fuerte! Amor, dale a teclado. Sí, dale. ¡Cúchame! ¡Cállate! ¿Quién es la voz de tu vida? Dime a mí, donde te crezé. 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 ¡Cállate! Dime a mí, donde te crezé. ¡Congortuna te crezé!! ¡葬 ayuda! ¿Quédate cortomeración? Cuando crezé amarano. Cuando crezé eso mamá. Cuando crezé aquí feliz. ¿Quién es que es la felicidad? Se ponerad la reinaMAN boa juventud no porque no. Adiós, amor sincero, que mi vida es como el arco Pero no sé de mentir Como de la vida en la cara Solícese con carada Como de la vida y de mi Trae la felicidad Cuando se cumpla con dinero Adiós, amor sincero serios y la esperanza Enrique enrique